El dirigente del Magisterio Puneño, César Tito Rojas, denunció que el actual régimen del gobierno implementó una persecución política contra los dirigentes en las regiones donde se desarrolla el paro. Haber sacado sus tanques, sus fusiles, ¿qué cosa es? Es prácticamente un gobierno que va camino a una dictadura. Y ahí está el señor Cueto, el señor Montoya, está el señor William Zapata, militares que ahora prácticamente controlan el país y que están haciendo las suyas en el Poder Ejecutivo porque tienen, hay gente dentro de los diferentes ministerios, el fujimorismo también. Bueno, mire, acá creo que es un derecho constitucional la manifestación. Lo que está haciendo es, en este caso, criminalizar las luchas del pueblo. Bien, están criminalizando la protesta que ampara la constitución política, por ello los exhortos de la Fiscalía para los luchadores sociales y las denuncias que vienen preparando para acallar a la ciudadanía. O en este caso, un robo por narcotráfico, violación. No, es una cuestión política. Entonces, acá están tratando de silenciar como del lugar la expresión viva del pueblo peruano. Entonces, eso nosotros lo rechazamos contundentemente y acá ya hay una persecución política, la criminalización al pueblo peruano, a la lucha del pueblo peruano. Cuando la señora Dina Baluarte dice, no sé qué cosas están pidiendo, están pidiendo puede que se vaya la señora Dina Baluarte, que se cierre el Congreso, que se convoque elecciones. Dicen, no sé por qué me odian, porque ha sido una traidora al pueblo. Oye, de la mano con los grupos de poder económico, con la confianza, con la pre...